Hola niños, ¿cómo están? Espero que muy bien. Quería felicitarles por los análisis que hicieron acerca del compar y contrasta de la obra de Matisse y Kusama. Yo creo que fueron capaces de captar muy bien la esencia de estos dos artistas. Fueron capaces de capturar lo que es la estética, que es el cómo ellos trabajan los elementos artísticos como el color, las formas, los tipos de línea en sus propias obras y pudimos quizás darnos cuenta que estos artistas que vivieron momentos tan distintos de la historia tienen unas obras que en ciertas cosas se parecen bastantes. Hoy día vamos a hacer una especie de juego que va a ser como meter a estos dos artistas en una licuadora y ustedes van a crear una obra a partir de esto que salga. ¿Cómo vamos a hacer esto? Porque no es así tan fácil como meterlo en la licuadora. Ustedes se van a inspirar en la estética que tenía Kusama. ¿Qué significa eso? Van a dibujar en su croquera un bosquejo de cómo ella haría uno de sus trabajos. Podemos inspirarnos en algunas cosas que hemos visto, que ella trabaja principalmente con estas formas medias orgánicas, que nos aparecen como células como dijeron ustedes o como elementos del fondo del mar. Entonces voy a hacer estos dibujos. Hasta ahí estamos bien. ¿Y dónde entra Matiz? Matiz lo vamos a usar para trabajar su técnica. Como les contaba en el vídeo anterior, Matiz en su última etapa trabajó no con pintura, sino que trabajó con papeles. Entonces, ustedes van a tener este dibujo que tiene la estética de Kusama, pero lo van a hacer con la técnica de Matiz. Entonces, para construirla vamos a utilizar papeles, cartulinas, bloques de dibujos y van a ir cortando estas formas y vamos a armar una especie de collage. Entonces, de esta forma vamos a jugar en esta licuadora en que vamos a mezclar tanto la estética de Kusama como la técnica de Matiz. Recuerden una cosa súper importante. Estos dos artistas trabajan con colores sumamente llamativos. Entonces, antes de ponerse a trabajar, quizás es importante que van a haber colores que quizás ustedes van a eliminar. Por ejemplo, colores muy oscuros como el café o colores quizás que puede que las cartulinas que tengan hayan colores que sean muy apagados. Ustedes hagan la selección de sus colores. Entonces, juguemos con los colores. Generemos un alto contraste. Por ejemplo, si yo coloco un amarillo sobre un naranjo, quizás no va a pasar mucho. Pero si coloco el amarillo sobre el morado, esto va como a estallar en color. Entonces, preocupémonos de trabajar esto con un alto contraste de color para que la propuesta sea bastante creativa. Eso. Cuídense mucho y espero sus trabajos y todas las consultas que tengan a mi correo. Un fuerte abrazo. Cuídense, chiquillos.